¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenos días a todos. Esto es Planeta Racing. Estamos en vivo a través de Racing Online durante una hora compartiendo toda la información de la academia. Sabés que nos podés estar viendo y escuchando a través del canal de YouTube de Planeta Racing, que nos buscás como Planeta Racing Club. Te podés suscribir, activar la campanita, darle al botón de me gusta para ayudar con los algoritmos. Además también nos podés estar viendo y escuchando a través del canal de twitch.tv barra Racing Online OK y te podés descargar la aplicación. En todo lo que tiene que ver con el store, ponés justamente Racing Online, te vas a descargar la aplicación. Y además, ¿dónde está la puerta? ¿Viste dónde está este marquito? Bueno, ahí tenés el código QR. Reacercás el celular, prendés la camarita, escáñás el código y te va a direccionar directamente a todo lo que tiene que ver con el store para que te puedas descargar la aplicación. Luego de tantos intentos, luego de pelear con la tecnología, luego de pelear con... ¿Quién inventó el internet? ¡Oh, qué pregunta! ¿Qué pregunta, no? Bueno, luego de pelear con el inventor del internet, que no sabemos quién es, por eso no vamos a decir el nombre, no es por chivo, sino porque no sabemos quién carajo es. Pudimos volver al aire. Y mejor que nunca. Y mejor que nunca, esperemos. Que se mantenga así, te quedó madera. Te quedó madera, se mantenga así. Con la barra de tareas, ¿no? No puedo, pero bueno. Yo me arreglo, yo me arreglo. Yo estoy acostumbrado. ¿Ya está acostumbrado? Sí, sí. Entonces dejamos todo en sus manos. Hay un pequeño problema y no sé cómo sepa poner imagen, pero no importa. Ya lo voy a solucionar. Bien. Mi nombre es Facundo Alguien, acompañado acá en la operación por el señor Dieguito Cariolo. ¿Cómo dice que le va, además de todo lo que pasó, no? Vivo. Bien. Ando vivo. No, ando bien. Menos mal, porque si andabas muerto, amamos. No, no, ando ilusionado. Tengo fe. Tengo ganas de que sea jueves, que gane Racing. Cuatro a cero. Yo tengo ganas de una, una sanguchita mía, una pizza. También, uno bueno de jamón y queso. Yo sé que Mica me está escuchando al otro lado. Amor, hacé una pizza ahora. Que en un ratito. Para relajar un poco, para sacar la tensión. Tenemos del otro lado al señor Ramiro La Vega. ¿Puede ser, Ramiro? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Volvió el frío, volvió el frío. Eh, ¿cómo tiene que ser? Estamos en agosto. Sí, está perfecto. Que dure, que dure hasta octubre. Que tire. ¿Hasta octubre? Sí, que tire, tira. Eh, yo estoy, eh. No sé, Diego Cariolo. No sé si tanto, pero está bien. A ver, es invierno. No vamos a pedir que haga 40 grados. Ya a los 29 del viernes, creo que fue el viernes, que hizo 29 grados, era una locura. Sí, se ve demasiado. Se ve mucho. Pero bueno, ¿cómo viene usted la mañana? Todo bien, por suerte. Acá, con los mates. Bien. Eh, así que todo perfecto. A ver, nosotros tenemos la consigna del día, que es justamente, si arriesgas a Arias para el partido del jueves, si, no, por qué, le preguntamos a todos, si arriesgan a Arias al partido ante Atlético Nacional, luego del que se conoció, ¿no? La elección, eh, previo al partido con River, se pierde justamente lo que fue, eh, el partido de ida allá en Colombia, y ahora lo necesitas. No sé qué le pregunto a Ramiro Lavega. ¿Usted qué dice? Sí, obvio. Se arriesga. Sí o sí tiene que jugar, ¿Arias? Sí, sí o sí. A pesar, perdón. Una final. Una final es. Bien. Bien. O sea, a pesar, a pesar de, eh, ¿cómo se dice? A pesar de que tenga las lesiones y si la infiltración que te puede llegar a pasar, que cuando vuelvas, eso se te puede agudizar. No, no importa, no importa, tiene que jugar. Bien, bien. ¿Así nomás? Tiene que jugar, sí. O sea, no, 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 no hay un porqué. El porqué es, tiene que jugar. No, sí, es una final, es, para mí es, para mí debería ser ya el capitán de Racing hace rato, eh, por el compromiso que tiene, eh, y sí, sin duda es que tiene que jugar. ¿Puedo, me permite hacer un entreparéntesis antes de seguir con todo lo que es, eh, la consigna, de seguir hablando de partido? Porque acá me mandaron un mensaje que dice lo siguiente, ayudemos a Yara de 15 años. Yara nació con anoftalmia, no, perdón, anoftalmia bilateral, sin sus dos ojos, y necesita de todo Racing porque es fana de la academia. Está internada en el Hospital Garrahan y su familia está hoy en una búsqueda desesperada de fondos para cubrir los gastos de la intervención y para retirar la válvula que necesita para su tratamiento. Cualquier ayuda económica racinguista sirve. Deposita con tu corazón al alias noelia.juana.mp de su mamá para que podamos, podamos cambiar la vida. Repito. Facu, ¿por qué no pasas? El alias de nuevo. No, no solamente el alias, sino también que es una imagen. Sí. Bueno, ¿por qué no pasas la imagen al grupo de Racing Online? Así la puedo poner en pantalla. Dale, ahí te mando la imagen, te mando todo. Sí. Prácticamente, aguantame dos minutos, que encuentro el grupo. Acá está. Ahí está, ahí te lo mandé. Repito la cuenta, justamente, bancaria, que es noelia.juana.mp. Ayudemos a Noelia para que puedan, justamente, la podamos ayudar para que le podamos cambiar la vida. Acá dice Esteban Parodi. Pueden poner la información en Instagram. Sí, también la vamos a poner la información en Instagram para que puedan también ayudar a través de ahí. Estuvimos en las malas, todos los hinchas, con todo lo que ha pasado, pero también hemos ayudado en las inundaciones en Concordia, muchas inundaciones, etc. Y también tenemos que ayudar a Yara para poder cambiarle un poco la vida. Así que lo dejamos en las redes sociales, luego lo vamos a repetir más adelante para ir cerrando también el programa, lo repetimos para que no se olviden. Y lo vamos a estar repitiendo toda esta semana, así podemos cambiarle un poco la vida, cambiarle la vida a Yara, con todo esto, operaciones, tratamientos que tiene que afrontar, que hoy afrontar uno de estos tratamientos es dificilísimo. En pantalla ahí va a aparecer el Mercado Pago, el alia de Mercta. Ahí está, noelia.juana.mp, así la podemos ayudar para cambiarle un poco la vida. Ahora sí, volvemos a lo que tiene que ver con el mundo de Racing, lo que tiene que ver con el mundo futbolístico de Racing. Se viene partido con Atlético Nacional, partido importantísimo, partido que prueba piloto o prueba de fuego, diría yo, para Fernando Gago. No recuerdo partido que sea, mano a mano, de eliminación, que pudo salir bien parado. A ver, si empiezo a recordar, podemos decir que llegó a semifinales de la Copa de la Liga. Podemos llegar a decir también que en la segunda fase queda eliminado con Agropecuario de Copa Argentina. Sí, sería dieciséisavos. Dieciséisavos. El partido que tenía que ganar ante River de Uruguay lo termina perdiendo en condición de local. Sí. Tenía que ganar sí o sí, termina eliminado justamente ante River de Uruguay en condición de local. Ahora en Copa Argentina viene avanzando, Copa de la Liga no comenzó, pero se te viene el cruce con Atlético Nacional, luego perder 4-2 de visitante, un cruce más que de fuego. Para ver cómo afrontás este tipo de partidos. Porque no son partidos normales, no son partidos comunes, no es un partido de campeonato. Es un partido donde si perdés te quedás afuera. Si empatás también. Solo sirve ganar y encima solo sirve ganar, a mi gusto, ya pensar en un 3-0. Sabiendo todos los problemas que tiene Racing en defensa, sabiendo todo, todo, todo lo que hay en el contexto, ¿no? Alrededor de este partido. Vos, Ramiro, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo veo bien. Para mí vamos a sacar un gran resultado el jueves, así que yo estoy confiando. Bien, vos estás confiadísimo que... Sí, Racing tiene con qué dar vuelta a esta serie. Bien. A ver, ¿qué tiene? Quiero escuchar tu opinión. ¿Qué tiene Racing para dar vuelta a la serie? Y a ver, yo creo que la gente juega, para mí. Lo escuchaba hoy en Despertate justo. ¿Pudiste? Están acompañando. ¿Sí? Se levantó temprano. No, no. Se levanté temprano. Estuve ahí escuchando y me parecía que decían que la gente no juega. Para mí sí, la gente todo lo contrario juega. Y Racing va a poner un clima tenso, un clima de fiesta el jueves. Y para mí va a pasar, va a pasar. ¿Tiene con qué? Porque nunca se... A ver, los colombianos realmente son muy flojos, muy flojos. Lo que más tengo miedo es la defensa, nada más. Pero yo creo que con la línea de cinco podríamos ahí emparejar. ¿Con una línea de cinco vos decís que emparejamos el partido? Sí, 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 sin duda. Bien. Sin duda. Bien. Así que sí. Yo quiero imaginar que vamos a pasar. Yo tengo esa confianza. Bien. Son las 12.27. 12.7 de térmica. Me encantó. Se repite el 2. El 1. El 2 y el 7. Por si lo querés saber, en datos random que acabo de ver. Saludamos a MDC M399 que pone, vamos, telecentro de la madre que te varió. Sí. Esteban Parodi, buenas muchachos. Feliz cumple. Rubén Paz. Feliz cumple. Querido Rubén allá en Uruguay. Después, Pedro Martínez, hello planetarios. Hola, Pedro, querido. Juan Pablo, que no llego a leer desde acá el apellido. Me gusta el término. Será un partido sin un mañana. Y es así. Es lo más importante del año. Esteban Parodi suma también. No quiero ser mala onda, pero esta película con Gago ya la vi demasiadas veces. Vengo prendiendo velas. Es justamente lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Sí. A ver. Sí y no. O sea, esta película ya la vimos con Gago. Sí. Pero no la vimos de la manera donde Racing tiene la obligación de ganar o con un resultado ya en contra. Sí la vimos con que, bueno, ok, tiene que ganar para pasar de ronda. Y vimos que no lo pudo hacer. Ya viste los ejemplos, no lo voy a nombrar de vuelta porque es muy... Es indagar en lo mismo. Pero ahora esto es distinto porque Racing tiene un resultado ya en contra. Ya sabemos que tiene que ganar 3 a 0 si no nos sirve. Y que va a jugar de local con toda la gente. Y con la gente ya sabiendo también esto. En el caso con River Plate Uruguay teníamos hasta ventaja deportiva nosotros. O sea, con un empate pasábamos nosotros. Entonces la realidad es que un poco estábamos haciendo la plancha como hinchas. Acá va a ser totalmente distinto. Acá va a ser lo contrario. La cancha de Racing va a explotar, porque va a explotar, va a estar repleta. Las entradas están totalmente desagotadas. Va a entrar toda la capacidad posible, que supongo yo que van a ser unas 40.000 personas, viendo el partido. Perdón, recordando que son 45, 40.000 personas porque hay... ¿Más, no? Yo creo. Sí. Pero pensá que están los visitantes. Están los visitantes. Ese es el tema. Todo el pulmón de arriba o toda la tribuna de arriba va para los visitantes. No va para la gente. ¿Para meter tanta gente? ¿Cómo? No creo que meta tanta gente. No, pero le tenés que dejar toda la tribuna. Claro. Vengan dos o vengan siete millones, van a entrar ahí. Ok, ok. En ese pulmón. Por eso decía que 40.000 personas alentando a Racing, con toda la presión, con la fiesta, con la emoción, creo que va a ser distinto. Creo que va a ser distinto. En ese punto, sí. Sí, en ese punto, sí. No va a ser exactamente lo mismo, como veníamos viendo o conmemoramos las anteriores eliminaciones de Racing. Va a ser distinto. Sí tiene obligación de ganar como las anteriores, sí, por supuesto. Pero es distinto, no es exactamente igual. Además, sabemos que tenemos que levantar un 0-2 como mínimo para los penales. O sea que la gente va a jugar su partido. Su rol, va a cumplir su rol. A ver, los penales, ¿se firma o no? No, yo ni en pedo. Perdón la palabra, perdón todo, pero no, yo no. Para mí hoy en día sí. En este momento sí. Yo porque no los puedo ver los penales, ya de por sí. Me costó ver el penal del primero de Piovi contra Nacional perdiendo otra serie. Imaginate una tanda de penales. Si ganás, pasás y perdés, te quedás fuera. No, yo no los puedo ni ver. Yo en este momento creo que sí, porque con un 2-0 abajo, ganar 2-0 justamente, creo que negocio ir a penales. Yo llego al tercer penal de la tanda y yo ya me estoy tirando, no sé, seguramente vaya a la platea D. Me voy a estar tirando la platea D al precipicio, al vacío, ¿no? No, no los puedo soportar, hermano. Los penales es una ruleta. Si bien se puede practicar, se puede entrenar, se puede estudiar, termina siendo un poquito una ruleta. Vos raci no veo bien en los penales. No lo sé, porque vos tenés en cuenta que te la puedo discutir, porque... Discuta. ¿Quién es el arquero atajador de penales? ¿Arias o Taglamonte? Bueno, ataja Taglamonte. Y decime los 5 que pueden patear... Ese es mi tema. Decime los 5 que pueden patear los penales en Racing. Piovi, número 1. Piovi, sí. ¿Número 2? Sigali. Sigali, que es el mismo que la tanda contra Boca no pateó, el mismo que... Tanda contra Boca, hablo en la Copa de la Liga contra Lanús. Y el mismo que el penal contra Galván tampoco se hizo cargo. O sea, Sigali solo pateó el penal con Flamengo. Después no pateó nunca más un penal. Continúa, Rama. A ver. Poner el número 3 para vos. Gabriel Rojas. Ahí puede ser. No lo vi patear nunca un penal, pero puede ser. Tiene buena pegada. Martireno, yo creo que es. Justo iba a decir eso. Sí, pero es ponerle... Dos partidos tienen Racing, le vas a mandar una tanda de penales. Pero sabés que tiene buena pegada. Está bien, pero dos partidos tiene. Sabés que erra el penal y no juega nunca más en Racing. Lo pones a Roger y estás en la misma, entonces. No, pero Roger tiene un peso, tiene una espalda. Ya lo sé, pero la meta es... Pero Martireno no tiene ninguna espalda. Pero vos sabés que Martireno lo que tiene es buena pegada. Está bien, pero erra el penal y... No, sí, eso sí. Y no juega nunca más, pobre pibe. Ya está, va a quedar marcado por siempre y no juega nunca más. Racing no tiene pateadores de penales. No está apto para una tanda de penales. Puede ser. No tiene 5 para patear penales. Y no tiene un arquero que ataje en penales. ¿Y Galván? Acá dice Matías Abel. Galván sabemos que se anima. Sí, se anima, eso es verdad. Eso es verdad igual. No tiene Racing 5 pateadores, no tiene. No, no. El Sumo tiene 3. ¿Auche? Auche que le dio la pelota a Galván porque se cagó todo para no patear penales. No tiene, no tiene, lamentablemente no tiene. ¿Moreno? Tampoco. Moreno no creo, no creo que se anime. Va, no sé, tampoco sé cómo lo van a hacer. Acá dice Leandro Márcico. Piovi, Roger, Moreno. Moreno, Rojas y Gómez. Puede ser. De Chila. No, nada. Ah, no, en cierto que era de Chila. Puede ser, puede ser. Sería raro no ver a Yanda haciendo el quinto penal, pero puede ser. No hay, no hay. Es que no hay, es tirar por tirar. Ismael Espinoza nos dice primero Piovi, segundo Martirena, tercero Gabriel Rojas, cuarto Moreno, quinto Roger. A Moreno lo ponen todos para patear. No lo veo patear un penal a Moreno. Eh, pero capaz, te sorprende, eh. No lo veo, no, yo no lo veo, pero no hay. Sí, pero no, ¿qué vas a poner? No hay otro. No, es que por eso no, no hay. No hay. Nardoni yo lo podría patear, pero bueno, ya sabía menos cómo. Ya tengo que no llegar. Ah, claro. Sí, Almendra también creo que hubiese pateado. Si hubiese estado. Ah, también. Si hubiese estado. Quintero, Juanfer Quintero también. Sí, Quintero totalmente. Bueno, por ahí está. Vecchio. Vecchio también. Carbonero. Carbonero también, bueno, pero ves, son todos los... Ahí está. Y sí, sí, bueno, claro. Bueno, pero es lo que le decía en un principio. Esos son para más adelante, no para este, para más. Pero es lo que yo decía en un principio, Racing... Oroz. Bueno, Oroz, creo que ahí está. Bueno, ahí se completarían los cinco. Sacando a Moreno y poniendo a Oroz. Mami, te igual. Pero creo que ahí se cumplirían los cinco, que patearían en un penal. Si es que está en cancha todavía. Eh, ahora sigo hablando de este tema, ¿no? Pero, ¿me podés subir un poquito el chat? ¿Se puede? Sí, cómo no. Porque estoy sin datos. A ver, vamos a subir un poquito. Porque he leído... Ahí está, hasta ahí. Juan Pablo dice, vamos a pasar, pero sufriendo a los Racing. Argumentos futbolísticos, 40%. Gente y localidad, el 60%. La gente y la localidad va a pesar muchísimo en este partido. Dice Leandro Márcico, buenas, es clave que Moreno esté al 100% para poder cubrir espacios y relevos. Porque vamos a tener que volcarnos al ataque con todo. Suma también, por otro lado, perdimos a Matías Rojas para los penales. Claro. No sé si tenemos tantos pateadores, solo Piovi, me parece, y alguno más. Por otro lado, dice Ismael Espinoza, no puede ser que Racing se haya retirado del mercado. Ahora vamos a hablar de eso. Capaz en unos minutos se conecta también el señor Ariela Chitaludueña. Pero hoy Racing, llegar a los penales no sé qué tanto le va a convenir. Tenés pocos pateadores, creo yo. Y no sé si Arias es el arquero que te gana una copa con los penales. Bueno, más que Teclamonte es. Sí. Recordé que Arias también juega infiltrado. Y además eso. Además eso. Ahí corre. Jugaría infiltrado Arias si juega, ¿no? Yo creo que sí va a jugar igual. Porque para mí Teclamonte lo hizo muy mal en Colombia. El tema de Teclamonte... Pero no es un ataque para el chico. No, sí, sí, sí. Es un ataque para el chico porque es un pibe que lo pone en este contexto como nadie otro. A ver, yo con el tema de Teclamonte me quedo con lo que tiene que ver lo anímico, ¿no? Todo el equipo estaba mal. Lamentablemente se dejó llevar. Ahora, ¿tuvo el error del primer gol? Sí. Eso le jugó muchísimo la cabeza al pibe. A ver, yo creo que Teclamonte... Porque cuando le mete los goles no es por error propio. No, no es responsable de ninguno de los goles. Ninguno. Para mí es primero. No, para mí no es responsable de ninguno. Lo que sí, no te salva. Pero bueno, a ver. Tampoco uno espera que el arquero te salve, pero no lo hizo. No lo hizo. No es que sacó una pelota imposible o sacó un mano a mano y la verdad que me salvó. ¿Otros partidos sí? Yo creo que Arias en alguna capaz te hubiese salvado. En alguna. ¿Vos estás diciendo el último partido? El último, el último. Ah, no. El último partido no. Pero en otros partidos... Sí, te ha salvado Teclamonte. Teclamonte te ha salvado. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En el cuarto gol de Atlético Nacional, yo creo que Arias la saca. Puede ser que sea un poco más rápido y ahí se salió a chicar mejor. Puede ser. Puede ser. Puede ser. O hay pelotas que eran fáciles y las manda al córner. Puede ser. Que Arias la podría haber bolsado tranquilamente. Pero bueno. Es lo que hay. Pero, a ver. Para mí tiene que jugar Arias, ¿eh? Arias sí. Sí, sin duda. Arias es, para mí, el referente que va a necesitar el equipo en el partido. Sí, sí. ¿Ya lo perdiste contra River? A ver. Era un partido que pasaba así por pasar. No era un partido, podríamos decirlo hasta casi un partido más. Porque estabas más enfocado en lo que iba a ser la ida de los octavos que el partido ese que ibas a estar más enfocado que, no sé, un partido normal de campeonato, mitad de campeonato. Sí. Sí, sí. Que necesitabas los puntos para subir, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Ahora, por eso pasó desapercibido también partido arriba. A ver, acá casi ni hablamos. Casi ni nos enojamos por haber perdido, por cómo perdimos, que los primeros minutos nos pasaron por arriba, etcétera. Porque estábamos en otra. Sí, también. En realidad estamos en otra. Tampoco teníamos la fe encima. Sí, más allá de eso. Cuando uno pierde la fe ya... Igual, los colombianos no están para nada tranquilos, ¿eh? No. Yo vi ayer el comunicado que lanzaron. Sí. La verdad que... Recordemos que el comunicado que largó Atlético Nacional, la directiva justamente del equipo colombiano, fue quejándose ante la Conmebol por los dos penales que le dieron. Creo que se acordaron temprano, ¿no? De quejarse. Sí, por lo menos, claro. Ya 72 horas antes del partido se quejaron. Y ya había pasado otras 72 horas. El tema, claramente solo dos penales. O sea, no veo... Porque se quejan y segundo nos pusieron a Valenzuela. Valenzuela que, recordemos, ¿qué partido estuvo, Rama? Con Flamengo. Con Flamengo. El partido de ida con Flamengo. Sí. No cobró una mano de Wesley en el área. Echó auche. Bien echado igual, ¿eh? Sí. Eh, dos. Pero bueno, se podría, sí. Esa es la que menos se resalta. Y después, dos claros penales. Dos claros penales. Una mano de Wesley y una falta... A Morales, ¿no? Sí. Sí, sí. Una falta de Morales dentro de la... Una falta de Morales y a Wesley. La mano de Wesley. Así que, no sé la verdad de qué se quejan los muchachos colombianos. Pero bueno. Estamos así. Es la guardia alta, ¿no? Es la famosa guardia alta. Tampoco... Lo que no está jugando Racing, para mí, como dije antes en Despertate, no solamente... Eh... De arriba, ¿no? Me parece mucho. Me parece mucho. Sí, pero yo no voy tanto a lo de arriba, sino también del lado del hincha. Porque se conoció lo de Valenzuela. Y muy poco se habla de Valenzuela. Se habla más de nosotros. Está bueno eso, por un lado. Pero también, muchas veces, cuando el hincha pinchó desde afuera, la cosa cambió. Sí, sí. Pero es siempre. Pero el tema es que acá, que si mismo Fernando Gago ya no... No habla de los árbitros... También se hace difícil, Paco. Ya tenés a que los dirigentes mismos no hablan de los árbitros. El técnico no habla de los árbitros. Nadie habla de los árbitros. Y bueno, un poco también. Parecés un loco vos reclamando a los árbitros. Blanco perdió peso en AFA y en Comebol al mismo tiempo. No sé cómo hizo la verdad. ¿Vos decís? Sí, sin duda. Ya de por sí, ¿tuvo peso en algún momento? Sí, no sé si peso, pero a ver si lo respetaba. En Comebol, no sé. No, en Comebol nunca. Nunca tuvo peso. Pero en la AFA sí, y para mí no lo perdió el tema es que... En la AFA sí. El tema es que acá esto es... Me das y te saco. Si a Racing hubiese salido campeón en el año pasado, siguen llorando hasta el día de hoy por los dos penales que nos dieron. Recordemos igual que en Comebol... Dos penales, no digo. Ya nos perjudicaron varias veces, ¿no? Ya empezamos desde la de Guaraní, en el año 2015, creo, ¿no? Sí, 2015. 2015, 2015. Dice, Guaraní, un penal en Paraguay. No, fue la roja a Lolo. No, para mí la roja a Lolo está bien expulsada. Ah, la roja a Lolo. Para mí es roja, porque tenía apenas un codazo. La que nos termina perjudicando es contra Mineiro. Esa. Bueno, hay varias. El gol de Grimi. El gol de Grimi contra Mineiro. El gol de Bou contra River. El gol de Bou contra River. Esa sí, yo creo que son... Claro, sí, sí. Antes de ir a la tanda, vamos a saludarlo. Vamos a hablar un cachitito con el señor que se acaba de conectar del otro lado. Ustedes no lo pueden ver, porque bueno, pasaron cosas. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Pero del otro lado, esa voz que se va a escuchar desde el fondo, desde el más allá, desde el más conurbano bonaerense, seguramente estará. Oh, anda a saber de dónde, porque yo no lo veo. Está el señor Ariel Achita Lueña. ¿Cómo dice que le va? ¿Todo bien? De casa estoy. ¿Cómo le va? Por eso, de más allá del conurbano. Todo en orden. Es la jornada en la cual estoy mirando que Agustín Almendra compartió su primera foto con la ropa de Racing. Bien, bien, bien. Ah, ya va 15 segundos y se tiró un dato. Increíble. Nada, el señor es el hombre de los datos. Ah, perfecto. Por eso se olvidó después de los cumpleaños. Con D, ¿no? Claramente. ¿Cómo? Con D. Y sí. Nombré los datos. Datos con D. Y sí, ¿yo qué dije? Estoy diciendo eso. Y bueno. No, yo no me meto. Bueno, no entendí. Ramiro entendió, le agradezco. Bueno, además de... Y Diego se ríe, pero yo no entiendo. No vale. Me voy. ¿Le explicás vos, Little Boys, o se lo explicó yo? No, no le va a explicar nadie. Nadie le va a explicar. Sí, mejor que no le explique nadie. Voy a hacer silencio. Pero bueno. Además de ello, es la jornada en la cual Juanfer Quintero firma su contrato. ¿Hoy firma? Sí, señor. Bien. ¿Y Colombo? Entre hoy y mañana. O sea, hoy va a haber doble firma de contrato. La rapido, Víctor, con la firma. Sí, hubiera estado bien que lleguen para octavos, pero bueno. Podría haber estado más rápido, ¿no? Podría haber sido un poco más rápido. Pero bueno. No vamos a entrar en detalles porque... De información vamos a pasar a opinión. Pero bueno. Por lo pronto, es una jornada importante en la cual Fertoli dejó de ser jugador de Racing, por lo menos por 18 meses. Ay, entendí. ¿Cómo? Ay, entendí. Ay, qué bueno. Fertoli tiene una opción de compra de un millón y medio de dólares que, en caso de hacerse efectiva, se divide en tres partes. Racing obtiene el 50% y la otra mitad del pase se dividen, se subdividen, entre San Lorenzo y Newell's. Pará, pará, pará. Repetime de nuevo. ¿Ya lo hizo Newell's? ¿Qué pasó ahí? Vamos de vuelta. Sí. Fertoli tiene una opción de compra de un millón y medio de dólares. Entonces, si se hace efectiva, Racing cobra 750.000 dólares. Los otros 750.000 se subdividen entre Newell's y San Lorenzo. Bien, bien. Y hoy ya fue presentado en Huracán. Ya fue presentado en Huracán, ya se entrenó, ya hay foto oficial y diferentes cuestiones. Así que, por lo pronto, ya podemos decir que es jugador del Globo, al menos por el próximo año y medio. Obviamente, extendió su contrato en Racing porque terminaba en diciembre. Sí. El contrato del futbolista. Hablando de jugadores que terminan su contrato en diciembre, otro es Gabriel Arias. Por ahora, no hay nada entablado como para que tenga continuidad. Y estamos a cuatro meses de que termine su contrato. Pero también te deja como esa puertita abierta, ¿no? Pensando en este partido, lo que se habla, ¿no? Que se va a infiltrar para poder llegar. Te da como un margen de decir, bueno, el pibe quiere seguir, papi. El arquero quiere seguir en el club. O quiere hacer su última gran actuación. Lo podés ver de las dos maneras. No lo había pensado por ese lado, tenés razón. Yo tenía en cuenta que Arias, sí, tenía ganas de salir, ¿no? Buscando capaz una posibilidad afuera. A ver, hay un dato que es real y que es incontrastable. Que es que Gabriel Arias nunca hizo la gran diferencia económica que suelen hacer varios futbolistas en su carrera. Tiene 31 años. Si no estoy mal. Sí, 31 o 32. No, más. Me hicieron dudar. Ahora lo buscamos. Y no hizo lo que tiene que ver con la diferencia económica. 35 varias. 35 del 13 de septiembre. Va a cumplir 36 años. Y no hizo la diferencia económica. La única experiencia en el exterior que tiene fue en la calera de Chile. Ya antes de venir a Racing. Estuvo un año y medio apenas. Entre defensa y justicia de Racing. Había atajado en Chile. De ahí vino con un pase que en aquel momento costó algo así como 800 mil dólares. Es decir, no hizo en ningún momento una gran diferencia económica. Y yo creo que ya estando en, no en los últimos años, porque 4 o 5 años creo que le quedan en el carretel. Hacer una diferencia económica le vendría bastante bien. Y varias veces habló de esa diferencia económica. Y que por eso, por eso quizás esta vez es la que aparenta hacer, porque tuvo dos renovaciones en el medio, la más complicada para poder hacer. Es uno de los que termina contrato en diciembre. El otro es Reniero. A Reniero, yo sé que le pidieron a su representante que no busque ofertas. Por pedidos presos del técnico. El técnico quiere que esté. La semana que viene, Reniero se incorpora a los entrenamientos. De una lesión que le duró dos meses y medio casi. Tuvo la misma lesión que Matías Rojas. Un edema óseo en el tobillo. El tema de un edema óseo, ¿qué es un edema? Es un moretón. Es una lastimadura en la zona del hueso. La única manera, eso no tiene otra cura que no sea, que sane, que se regenere el tejido. En definitiva. Y a Rojas también, ¿cuánto estuvo? Dos meses, un mes y medio sin jugar. Es más, jugó infiltrado. El partido contra Boca y el partido contra Independiente. Y jugó por eso, simplemente. Pero lo terminó perjudicando. Jugó creo que dos partidos. Esos dos partidos y alguno más que me estoy perdiendo ahora, condición de local. Y terminó jugando esos tres partidos en tres meses. ¿No fue Atlético Tucumán? Puede ser que haya sido Atlético Tucumán el otro partido. No sé si Atlético Tucumán o Gimnasia. No, Gimnasia no jugó. Fue titular. No, Moreno. Moreno que estaba en el banco lesionado para que no ingrese y terminó ingresando. Ahí está. Sí, sí, ese día sí. Pero Rojas, que yo recuerde, no, no fue titular ese partido. Ese partido fue titular a Cardona, que se lesionó en una jugada en la cual le hizo falta a Bautista Barros Esqueloto. Sí. Entra igual Rojas por Cardona, ¿no? ¿Se partió? Termina entrando, sí. Porque se lesiona... Cardona. Cardona se lesiona a los 35, 36. Sí, a los 30 y pico de minutos y termina ingresando él, que está en el banco también. Claro. Y en el entretiempo iba a entrar Aníbal Moreno, pero no entró. Bien. Otro título más. Tiene una curiosidad respecto a la foto del entrenamiento de Agustín Almendra, que es que tiene la 10. Mirá, justo acá dice M deceso. Almendra tiene la pechera número 10. Tiene nada, no la pechera, es el cosito, ¿no? El de... para correr. El corpiño, eso. Claro. El top. Claro. El... ¿Qué más? Tiene un nombre, Hacha. Ñocorpi, ¿cómo es que le llames? No sé, métele otro. El GPS. El sujeta teta, qué sé yo, no sé cómo decirlo. El tetaholding, no sé. Martín Tetás. Martín Tetás, les podemos decir también. Aprovechando épocas políticas, campañas políticas. Sujeta pequios. No sé, no se me ocurre nada. Pequio no se lo pone ese, ¿no? ¿El 10? No, no, el corpiño. Ah, porque... Yo sé que Bequio pidió la 10. Mirá vos. ¿La pidió? Bequio pidió la 10, mirá. ¿Qué? Pero si no juega. Qué moral, ¿no? Sí, la verdad. Pero sí que... Nació ante el hijo que volvió de la cancha, ¿no? No solo está ancho de peso, sino también de autoestima. Ah, pero está bueno eso, ¿eh? ¿Volverá a jugar Bequio en Racing? ¡Qué pregunta! ¿Y Miranda? Yo a Miranda, para mí, no vuelve a jugar. ¿No vuelve a jugar a Miranda? Miranda termina su contrato en diciembre, dicho sea de paso. Dentro de los jugadores. Este que termina el contrato. Bequio se queda hasta... Bequio tiene un año más. Bequio, a principio de año, firmó contrato hasta fin de 2024. A pesar de que alguno decía que no firmaba, ¿no? Pero bueno. Por la relación de la hija, ¿no? ¿Cómo, cómo? Por la relación que tiene amorosa con la hija del presidente. ¿Qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿También de novio? Sí, ya sé. Acusado no está porque no se casaron. Bueno, firmó contrato por eso, ¿no? No, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? No, nada que ver. No, no firmó contrato por eso. Firmó contrato porque la gente pidió que firme contrato. ¿Se acuerda que en junio quedaba libre? Bequio. ¿Se acuerda, no? Sí. Bueno, firmó contrato, pero no por eso. Eso no tiene relación. No, no, no firmó contrato por eso. Es como pensar que Lisandro firmó contrato por lo mismo. No, nada que ver. Achá, son las 12.54. Con eso me estás queriendo decir que vas a ir a tanda. Eh, sí, pero si querés estiramos un poquito más. Andá a tanda, tranquilo. ¿Vos decís? Te cuento el equipo. Ah, ¿después me contás el equipo? Después de la tanda. Y después me contás si Racing vuelve a la carga por algún jugador, si se retira al mercado de pases. Porque acá estaban enojados, ¿viste? Porque parece que se retira. Nah, después de la tanda te cuento. Ah, y te mando un saludo. Jota Vacio dice, si Racing pasa, le regalo una campera chita. Así no usa más esa colorada. Lo que pasa es que la colorada es de una marca bastante... ¿Paga bien? Y no, es de Lamont. Eh, claro. ¿Es de la montaña? Claro, es para temperatura extrema. Eh. Y ayer, la verdad, no se podía usar otra cosa. Hacías falta a la montaña, claro. Sí. Volvió el frío, volvió el frío. Lo único, jamás la uso la cancha, eso sí. No, bueno, no. Tampoco estás tan loco. Me muero de frío, pero la cancha no la llevo nunca. Y no. Después en el resto de la vida la utilizo. Eh. No creo la pavada esa de los colores. Pero la cancha de Racing no la uso por una cuestión de... ¿Pero usás color, tipo colorado, así? Es colorado, la tengo acá atrás junto, mirá. Por eso, por eso, la usás en la vida, tipo así. Sí, porque aparte esa campera es doble. Es decir, tiene una... Es una campera polar, más... Que se puede desmontar. La polar se puede desmontar de... Y termina siendo una campera normal. Y claro, que normal es gris. Y después, bueno, la parte colorada, la parte de afuera, que es para cuando hay lluvia y además hace las veces de rompeviento. Yo digo que... Cuando me dicen, tirá la campera os a otras. Soñá. Conseguime la misma. Pero de otro color. Total, acá no tenemos que comer pulsita. Conseguime una columbia desmontable de montaña. Esta carita, eh. De color celete blanca, celete y negro, azul y... No, azul y amarillo no. Azul y blanco, azul y negro. Acá dice, es una desmontanage, algo así. ¿Qué? No sé, no leo, está lejos. No tengo el celular a mano. ¿No ves una vaca bailando? No, no ves una vaca bailando una bañadera, Paco, dale. Yo estuve ahí, yo leo, dale. ¿Qué pronuncia? Pero aparte las marcas se sabe, ¿para qué vas a decir las marcas? Bueno, pero... Si fue a Coca-Cola está bien porque se pronuncia Coca-Cola. Te juro, estoy viendo todos borrosos. Es una desmontañe, dice MDC. Desmontañe. Un desmontaner. Una montaner, ahí está. Una montaner, mirá, un desmontaner. Pedro Martínez, por lo que veo, tiene la misma. Roja y gris. Que lo usa muy poco. ¿Es la misma? Por lo que veo, Pedro Martínez, yo tengo una Colombia roja y gris. Manda la tanda, manda la tanda. Mirá, se mete el otro. Y le voy a hacer caso. ¿Vamos a la tanda? Sí. Que no mandamos ninguna todavía. Tanda en Planeta Racing. Cuando venimos, sigamos con más información de la academia. Dale. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemni Martolio, Neumáticos Pirelli. Y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flemni Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11-2825-8577. O llamanos al 4-712-6956 y al 4-757-4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. A cada minuto y todo el día, tenemos canciones especiales para ti. Vamos, actívate. Y envíanos tu mensaje. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Planeta Racing. La confianza no se compra, se gana. Muy bien, volvemos y busco más. Planeta Racing a través de Racing Online durante una hora compartiendo toda la información de la Academia. Para los que recién se conectan o porque el público siempre se renueva, déjame comentar que si ven justamente una cuenta ahí de Mercado Pago en lo que es la pantalla, ¿no? El graph del programa es porque Yara nació con anoftalamia bilateral, sin su dos ojos, se necesita de todo Racing porque es fan de la Academia. Está internada en el Hospital Garrahan y su familia está hoy en búsqueda desesperada de fondos para cubrir los gastos de la internación y para retirar la válvula que necesita para su tratamiento. Cualquier ayuda económica racingista sirve, deposita con tu corazón al alias noelia.juana.mp que desde su mamá, que es justamente esa cuenta de la madre, para que le podamos cambiar la vida. Reitero, el alias noelia.juana.mp, así podemos ayudar a Yara, esta chica de 15 años, para cambiarle la vida ya que nació con anoftalamia bilateral. Así que bueno, hacemos nuevamente el pedido de ayuda para toda la gente de Racing que está ahí del otro lado escuchándonos. Ariel Acheto Ludueña, usted nos prometió verdades, ¿pueden ser? Como siempre. Eh, mira vos, qué sucio. A ver, ¿qué verdades tiene? Ah, ¿por qué es sucio? Pero bueno, vamos a hablar un poco del equipo. Primero que nada, el adelanto que habíamos dado ayer, Arias va a ser el arquero titular. Salvo que pase algo que lo haga resentir de su lesión, Arias va a atajar. ¿Por qué va a atajar? Porque no hay mañana. Bien. Después del jueves, no hay mañana. La madre de todas las batallas, es el jueves. ¿Después del jueves no hay viernes? Hay viernes, pero para Racing no hay nada después del jueves. Bien. La realidad es esa. No hay nada más importante que el encuentro de la próxima jornada, hay que arriesgar lo que se pueda arriesgar y en ese sentido Arias va a ser titular. Yo creo y ratifico lo que dije ayer, e inclusive lo hablamos ayer con Leo Paradiso al aire, esta cuestión de la vuelta de la línea de 3 barra 5. Algunos lo pueden ver como un 5-2-3, otros como un 3-4-3 y a ninguno de los dos les va a faltar razón para poder analizarlo desde ese punto. Creo que aceptaron la marca de la campera. Saludos a J. Vacio. Hasta modelo y todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Creo que sí. Después la voy a buscar. Línea de 5 o línea de 3. Para describirla rápidamente, Martirena, en ese sentido, porque de lateral volante tiene mayor rendimiento que el que puede llegar a tener Mura y mayor oficio que puede tener Rubio, que se ha presentado bien, pero la realidad es que no es lo mismo jugar por Copa que jugar por Campeonato y el ejemplo de Tagliamonte viene justo para esta cuestión. Para completar esa línea de 5, Sigali, Quirós, o sea, la vuelta de Santiago Quirós, Quirós entraría por Nardoni, Piovi y Gabriel Rojas, con los dos laterales sumándose a la línea medio, si lo querés ver como línea de 3. Y en ese medio, un doble comando, a vida cuenta de la ausencia de Nardoni, Moreno y Jonathan Gómez. Dejo una puertita abierta a Oroz, ahí. En lugar de Jonathan Gómez. Porque ya lo ha utilizado. Y arriba, yo creo que va a jugar Maxi Romero y creo que va a jugar Roger Martínez. Uno de los mejores partidos de Paolo Guerrero fue con Maxi Romero al lado. Sí. Y un partido con Aucas. Yo te diría, los dos mejores partidos que tuvo Maxi Romero en Racing fueron con alguien de nuevo al lado. Aucas y Colón. Bien, sí, 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 coincido, coincido. Y ahí hay tres para un puesto. Porque dijimos, dos delanteros, me falta uno. Sí, te falta un jugador. Gago. Puede apostar. Insúa. A la lógica, a la lógica de todo este, de todo este proceso. José Ramírez. Que es Oroz. Sí. Porque la realidad es que cuando armamos la ficha, el único jugador que yo sé que puedo poner es Oroz. Uh-huh. La otra es ir al referente y que juegue Auche. Uh-huh. Y la otra es ir al vértigo y que juegue Ojeda. Ahí va. Que viene mostrando rendimientos bastante interesantes, pero en el partido que jugó de entrada, que fue ante River, le costó. Le costó. Igual una cosa es en condición de visitante y otra cosa es de local con todo el público, ¿no? Sí. De local ha jugado un solo partido titular que fue contra Central, ¿no? Sí. O Central Córdoba. Contra Central Córdoba. Central Córdoba. Pero bueno, la idea es esa para jugar contra un equipo que llegó anoche a Buenos Aires. Está hospedado en el Hotel Sheraton, en el Hotel Céntrico. Anoten, anoten a los hinchas de Racing en donde están anotados. Tiene dos bajas que no viajaron. Dorla Pavón, la ya conocida, que está haciendo la redaptación del campo. Lo va a estar haciendo la jornada de mañana recién, por eso no viajó. Y Sergio Mosquera, que tiene una lesión muscular en el isquiotibial derecho, se quedó en Colombia. A chacón, ¿eh? Y viajó el arquero, ¿eh? Kevin Mear viajó. Va a ser titular. Está Harley Castillo, que fue el titular el otro día. Pero viajó Kevin Mear, que tiene el número 23. Y ha sido el titular durante toda la fase de grupos. En este caso viajó. Si juega o no juega, por ahora es una incógnita. Pero viajó. Un caso similar al de Aria, si quieren. Sí. El caso Mosquera, o Mosqueda, ¿cómo era? Mosquera. Mosquera. Fue la lesión que tuvo el partido pasado contra Deportivo Cali, si mal no recuerdo, ¿no? Deportivo Cali jugó un mix entre titulares y suplentes. Y en ese partido tuvo esta lesión. No jugaron la mayoría de titulares, pero tuvieron tres o cuatro participaciones. Entre ellas el futbolista uruguayo que jugó de 10 el otro día, que entró y cambió un poco el partido. Fue titular. Y Eric Ramírez, que es un venezolano de 1'92", también que es refuerzo, hizo su debut con la camiseta Atlético Nacional. Y que obviamente está dentro de esta delegación bastante numerosa que llegó desde Colombia. Que llegó anoche. Hoy a la tarde se entrenan. Estamos buscando el dato de dónde se entrena. Pero, por lo pronto, una delegación bastante numerosa de Atlético Nacional. Maximiliano Cantera era el futbolista que decía el día de Nacional que jugó en la jornada del otro día. Bien. Vos me debés algo también. Lo que es mercado de pases. Lo que es el mercado de pases. Hablamos de lo que se van. Porque hablamos de Fertory. Pero va a haber alguna negociación más. O sea, que no se va y hablamos de Reñero. Y de que no se va Reñero, tenés razón. Y uno de los que consultaron hace muy poco, que en teoría se avanzaron en negociaciones, en teoría, es Jonathan Gómez. ¿Qué hay de cierto con eso? Jonathan Gómez, por lo menos hasta diciembre, no se va a ir de Brasil. Bien. No tiene, no lo tiene planeado, no lo tiene pensado, no está en su mediano plazo la posibilidad de dejar de ser jugador de Racing. La idea es seguir, está conforme, está contento donde está, está bien, además. Y en ese sentido es muy poco probable que deje de pertenecer a Racing. Lo veo bastante difícil. Desde Colombia a mí me pasan el posible equipo de Atlético Nacional. La duda obviamente está en el arco. A mí me dicen línea de cuatro. Con Ocampo, Aguirre, Zapata y Angulo. Hasta ahí creo que tendríamos una formación similar a la del otro día. Castro, ¿no? Jugó el otro día. El otro día jugó Cristian Castro. Dejó la música para jugar al fútbol. Sí, además le pegaba a los de azul. Era una paradoja del destino. Azul. El doble cinco es el mismo. Con los dos John, John Duque y John Solís. Entra Maximiliano Cantera, que fue el que había entrado en el segundo tiempo. Para hacer ese... ¿Lo pueden ver? Yo tengo acá justamente el equipo. Sí, lo pueden ver o como un 4-3-3. O lo pueden ver como un 4-5-1. Ustedes lo pueden ver como quieran eso. Bueno, acá me aparece en la aplicación 4-3-3. A mí lo que me dicen es que Cantera es un enlace clásico. Entonces, en ese sentido, me imagino a De Osa por la izquierda y a Neider Moreno por la derecha. Un poquito más atrás. Además, juntándose con Cantera, parado bien de enganche, por delante de ese doble cinco que decía de Duque y Solís. Y de nueve, Jefferson Duque. Bien. Entonces, Neider Moreno no tuvo nada. Que fue el que salió lesionado el partido con Racing. No, no. Tenía un sobrecargado el posterior nada más. No tenía mayores cuestiones respecto a eso. Nardón y descartado, ¿no? Sí, sí. Nardón tiene un desgarro. Para mí no llega al menos a la ida de cuarto de final en caso de que Racing pase. Yo tampoco lo veo. Bien. A mí me cuesta pensar que esté. Yo me quedé con justamente el partido, con el equipo rival, ¿no? Con el Atlético Nacional. El último partido fue, por lo menos el partido con Racing, ¿no? Arlen Castillo en el arco. Christian Devenish. Devenish no aparece. Christian Devenish es Christian Castro. Claro. Castro. Ah. Es Castro Devenish. Es un tema de fichaje, ¿viste? De cosas que te ponen el doble apellete, te ponen el otro. A veces presta confusión. Pero es Christian Castro. Ah, listo, listo. Entonces me quedé. Ya estamos, ya estamos. Estamos bien. Devenish. Es Castro Devenish. Por eso esa cuestión. Bien. Un jugador que dio ventaja, ¿no? ¿Cómo? Dio ventajas en la ida. Si le ponías capaz un más, un rapidito. Sí, sí, sí. A ver. Nacional es un equipo. Cualquiera me puede llegar a decir. Me puede llegar a decir, sin temor a equivocarse, que le hizo cuatro goles a Racing. Y es un dato que no se puede discutir. Porque es un dato. Ahora bien, es un equipo flojo. Que nos ha mostrado grandes cosas. Yo creo que hay una gran diferencia entre el partido contra River, en el cual River le ganó a Racing. y el partido del otro día contra Nacional, en el cual Racing perdió con Nacional. Parece lo mismo, pero no lo es. Yo creo que Racing, el jueves pasado, hizo todo lo que se puede hacer mal, peor que mal. Y en ese punto me apoyo para sostener que se tomó nota, que se corrigieron cosas, y que además, más allá de que se tomó nota y que se corrigieron cosas, es imposible jugar igual de mal de lo que se hizo en Colombia. Y aún jugando igual de mal, Racing estuvo en partido hasta los últimos minutos del encuentro. Penales mediante, llanto de la gente de Nacional a Comebol mediante, y todo lo que quieran. Pero Racing estuvo ahí. Y además, con una nueva desconcentración defensiva. Sí, sí. ¿Sabes qué pregunté eso el fin de semana? Si Nacional laburaba la pelota parada, porque le hizo dos goles de pelota parada a Racing. Sí. Una de córner y uno de tiro libre. Y es de los equipos que peor trabaja la pelota parada en Colombia. Y así todo, tres goles vinieron de pelota parada. Lo cual habla de lo mal que defiende Racing. Preocupante. También hay un tema de la altura, ¿no? Además de la defensa. No, porque Racing, con el equipo con el que enfrente, viene un córner, un tiro libre, y estamos abrazando al Rosario. En este equipo, Maxi Morales te puede meter un gol de cabeza tranquilamente. Un equipo plagado de Maxi Morales. De hecho, el único gol que metió Maxi Morales en Racing fue de cabeza. Sí, también. Pero, a ver, yendo justo a eso, hoy Racing, lo que es pelota parada, es, quiero que si de los 30 goles, más de los 48 goles que recibió, 18 son de pelota parada, no importa la altura del rival y demás. Es que es una de las falencias más grandes que tiene el equipo. No tengas dudas. A ver. 18, pelota parada, y no me quiero imaginar cuántos de contragolpe a espalda de los centrales. Si no son 18, son 20. Porque, por eso digo, lo decía el otro día al aire también, con el programa de Gustavo Kuznar. Cuando vos, vos podés tener errores. Pero Racing tiene decisiones. Que es cuando el error, entre comillas, se repite, cíclicamente. Y a Racing le hacen los mismos goles. Es decir, el gol de contra del cuarto, yo lo vi contra Tético Tucumán, yo lo vi contra Talleres, yo lo vi contra Central, yo lo vi en varios partidos. No es eso. Lo vi una vez sola. Los goles que le hacen a Racing de pelota parada, los vi 17 veces anteriores. Entonces, insisto, no es un error. Es una mala toma de decisiones. Porque si vos, el error, es algo que vos no repetís. Lo que vos repetís son decisiones. Y las decisiones contra el agropecuario, bien, es eso también. son cuestiones que en algún momento se tienen que corregir. Porque no podés vivir que te hagan los mismos goles todo el tiempo. Es un error de concepto, es un error defensivo. Racing hace dos años que marca en zona. Y la zona ya le agarran la mano a tu zona y saben cómo romperla. Es que han mostrado que no da resultados. Si los diera, me parece una buena manera de laburarlo. Pero bueno, esa cuestión. Sé que queda una tanda más, ¿no? No. ¿Cuántos nos quedan? Los últimos minutos de MIT, además, ¿no? No me salió la alarma. Ah, ¿no? Listo. No, todavía no. Listo. Yo quiero consultar algo antes. Dígame. Tema Moreno. Sí. ¿Quedó se queda Racing? ¿Quedó stand-by ese tema? Yo creo que lo de... ¿Para salir? ¿Cómo es? A mí no me sorprendería porque además todavía queda tiempo de mercado en Europa, por ejemplo, hasta el 31 de agosto. Si Racing queda fuera de octavo de final. A ver, ¿por qué Moreno se queda? ¿Por la Copa Libertadores? Se supone que sí. Bueno. Si Racing queda fuera de la Copa Libertadores, Dios quiera que no suceda, no sería sorprendente que se fuera. Yo estoy hablando de esto por el partido que hizo en Colombia, que la verdad que me pareció... El partido que hizo en Colombia lo hizo así porque está sin ganas. Totalmente. Pero no, 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 no es una cuestión de ganas, es una cuestión de ritmo. Cuando vos no tenés ritmo, Moreno no había jugado un mes, tuvo un mes sin jugar, eso te quita ritmo, lo quieras o no, te quita ritmo. Y que en Racing no tengas ritmo es mucho. Viene más que no bailando por un sueño, ¿no? Aunque nos viven bailando a veces. A veces nos viven bailando, pero bueno. Cuestiones aparte, es un tema en el que creo que se deberá hablar después qué es lo que va a pasar. Porque obviamente es un escenario con Racing estando en cuarto de final y obviamente es otro escenario estando fuera de ello. Bien. Para ir cerrando, porque nos quedan los últimos minutos del programa. Sí. ¿Se sigue moviendo Racing en el mercado o se retira? Yo creo que está, Racing se sigue moviendo porque si pasa cuarto de final yo creo que algo más va a traer. Y creo que tiene que, creo que va a tener directa relación con el resultado. O sea, si Racing queda afuera toquemos madera para que no pase el jueves. Racing se retira. Se queda con lo que tiene. Y sí, sí. Yo me imagino un escenario con Racing no yendo a buscar algo más si queda afuera la copa. Bien. No me lo imagino. Defensores nada, no tenemos recambio de tres. Todo lo que te fui diciendo en los diferentes mercados de pases. Para mí falta para mí falta un volante central más, un tres, un lateral izquierdo más porque la realidad es que Rojas tiene cierta tendencia a lesionarse y cuando no está se siente y mucho. Yo iría a buscar Ortega de Vélez, dicho sea de paso, que es un jugador que quiere salir de la institución y otro que iría a buscar de Vélez. Me gusta poner nombre propio a las cosas. Bien. Es Valentín Gómez, el defensor de Vélez, que después de la situación con la barra también pidió salir de la institución. ¿Misma posición? No, ¿no? ¿Que quién? Valentín Gómez con este que habías nombrado antes. No, no, no. No, Ortega es lateral izquierdo, Valentín Gómez es central. Ahí va, ahí va. Pero son dos chicos de proyección. Sí, esos dos chicos se quieren ir. Sí, sí, también. Ahí tendrán y un tercer chico que también me gusta y de Vélez y que es del estilo de Moreno es Nicolás Garayalde. Pero nunca dijo que se quiera ir. No, no, ignoro cómo está su situación. Dicho sea de paso, Racing le piden cualquier cosa y a otros clubes se lo dan con facilidades increíbles. Estaba lo de Fonseca, ¿no? Pero... Sí, sí. Hubo algún contacto, pero... Sí. Pero no terminó... No terminó prosperando si se quiere. Bien. Para ir entonces redondeando. Ahí pasé... Ahí pasé el... ¿Cómo? 305. Ah, mirá. Por eso dije... Dejalo de lado, ¿sabés qué? 305, papu. Black. Sí, si no, no la voy a buscar rojo. Sí, sí. Hombre, obvio. Te iba a decir, para redondear, Racing se mantiene como está en el mercado dependiendo de lo que pase el jueves. Sí, yo creo que... Yo creo que las posiciones que va a buscar a las que apunta son un extremo y un mediocampista más. Para mí tiene que buscar un central, pero yo creo que Racing va a buscar un extremo y un mediocampista. Bien, bien. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Tengo un hambre. Me comería la mano, pero bueno. No quiero practicar canibalismo en este preciso momento. No es el ambiente. No da, viste. Sabemos que quieran sangre y quieran ver sangre, pero no, yo no quiero hacer eso. Ah, ¿por qué no? Mirá qué sucio que es usted. ¿Por qué no? Llama la atención. ¿Por qué no? Ah, por un par de likes hacemos lo que sea, ¿no? Hay alguno que sí. Ah, bueno. Ese es otro tema. Hay alguno que... En fin. Ramiro de la Vega. Ramiro de la Vega. ¿Nos vemos en el próximo programa? Dale. Bueno, bueno, gracias. Nos vemos, Sacha. Abrazo enorme, compañeros. Ariel Aichita Ludeño. Nos encontramos la próxima. Por favor, un placer enorme. Cuídese. Diego Cariolo. Nos encontramos la próxima. Un placer, por favor, Facu. Mi nombre es Facundo Olgui y nos reencontramos la próxima mañana de 12 a 1 con más Planeta Racing a través de Racing Online. Chau, chau. Este programa fue presentado por... Titi Deportes, tienda online de indumentaria de Racing Club. Todos los medios de pago, envíos en moto o auto por Capital Federal y Gran Buenos Aires. Así como también a todo el país a través de Correo Argentino. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11-3083-8005. Titi Deportes. Titi Deportes, sponsor oficial del hincha de Racing.